Oigan, a ver, hoy tenemos un tema que ustedes conocen perfectamente bien y además saben de esta estadística. En México estamos experimentando una alza acelerada de nuevos contagios de COVID-19. A diferencia de otros picos de la pandemia, ahora ya nuevamente estamos en este incremento. Una tercera ola. Sin embargo, la pregunta que hoy pongo sobre la mesa es si la vacuna tiene algo que ver en la baja de mortalidad por COVID-19. Hoy Hugo López-Gatell decía que hay una diferencia y que nos están muriendo tantas personas. ¿Qué me dicen sobre este asunto? Pongo la pregunta sobre la mesa. Me despido. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Y bueno, pues es el escenario como lo ve el doctor Hugo López-Gatell, que ya sabemos de repente hay que empezar a interpretarlo, interpretar sus datos y su propia perspectiva de lo que es la realidad. Lo cierto es que seguimos metidos en el gran problema de la pandemia, pero bajo otra, digamos, bajo otra narrativa. Una, es un hecho que se ha priorizado y se ha impulsado la actividad económica como una necesidad preponderante para este país, después de un año completo de prácticamente tener en parálisis el Estado. Ningún Estado está en rojo en este momento, a pesar de que ha comenzado a haber repuntes de casos. Yo cuestionaría un poco la cuestión de tercera ola, no sé hasta qué, hasta dónde pueda considerarse realmente una tercera ola, porque bien a bien nunca la, al menos en mi percepción, nunca la he visto así. Bajarla, contenerla y volver a subir no ha sido eso. Hemos tenido ligeras bajas, picos y alzas, pero no para decir una tercera ola. Yo creo que es la continuación de una pandemia que habrá quien diga se ha manejado correctamente, los menos, y la gran mayoría de los analistas que coinciden que no se ha manejado de manera correcta. Pero ahora nos encontramos con por lo menos cuatro variantes. No son más peligrosas, pero sí más contagiosas, eso ya queda claro. El otro factor le está pegando a los jóvenes que también tienen más fortaleza y que eso explicaría en cierto sentido por qué no ha habido una saturación de camas en los hospitales. Pero sí hay el riesgo de que haya más gente contagiada, sobre todo si consideramos que estamos ya de lleno en un periodo vacacional. Primer comentario, Juan Carlos. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Meganoticias. Esto de la tercera ola es como el cuento del lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y el lobo nunca llegó en marzo, el lobo nunca llegó en abril, en Semana Santa, en mayo, en junio, se decía que por las elecciones y al terminar las campañas electorales iba a llegar el lobo y la tercera ola y no llegó. En julio, hoy nos dicen que ya está el lobo, que ya llegó el lobo, que ya llegó la tercera ola. Y sí me preocupa que las personas, ante tanta advertencia de una tercera ola y de que esta no llegó, y no llegó quizá porque sí estaba pronosticada matemáticamente, pero las acciones de contención que implementaron las autoridades y los propios ciudadanos evitaron que esta se hiciera presente en Semana Santa, que se hiciera presente durante las campañas electorales o después del proceso electoral. Hoy, al parecer, ya el lobo está aquí porque hay datos duros que indican que los contagios están creciendo. Por ejemplo, en los primeros días, 10 días de julio, se registraron 55% más contagios en comparación con los 10 días inmediatos anteriores. Traíamos un promedio de casos el mes pasado de 4,300, 4,400. Ahorita tenemos un promedio de 6,700 con un asterisco que preocupa. Ya recientemente hubo tres días consecutivos con más de 9,000 casos de COVID-19. Y esta tercera ola que aseveran ya está presente, justamente está pegando a los más jóvenes o a la población de 18 a 59 años de edad. Esto es una buena noticia para los vacunados, pues los que tienen el esquema completo se están enfermando menos y se están agravando menos. Pues los contagios, a diferencia de enero de este año o de la primera ola del año pasado, se están dando en menores de 60 en vez de que den por arriba de los 60 años. Así que parece que ya estamos en la tercera ola. Le está pegando a los jóvenes y esperemos que se tome conciencia sobre esta circunstancia hoy en el verano porque si bien las vacunas protegen todavía la población de 18 a 30 años, de 30 a 40 años de edad, no tiene ni una sola dosis. Los de 40 para arriba tienen una sola dosis, pero con una sola dosis de las dos todavía hay riesgo. La protección, aunque no es al 100%, se da a quienes tienen el esquema completo de vacunación, Víctor. Sí, hay que recordar este dato, ¿no? Hasta esta mañana habrían sido vacunados contra el COVID-19. 35 millones 378 mil mexicanos, algo así como el 28% de la población. Sabemos que para poder alcanzar esa famosa inmunidad de rebaño se tiene que tener un 70% de la población mínimo para poder decir que como país estamos protegidos. No es el caso. Y por otro lado, otro detalle que también no hay que dejar pasar por alto y vale la pena recordar es que el punto de medición de las autoridades sanitarias siempre ha sido el factor cama, el número de cama de gente hospitalizada. Para ellos ese es el termómetro que sirve para señalar si estamos o no en problemas. Si partimos de la premisa, como tú bien dices y como lo señalaba hace un momento, que son los jóvenes los que más se han infectado y que no necesariamente terminan en un hospital, bueno, se explica parte de esta percepción que se tiene de relajamiento que al final del día se termina transmitiendo a la sociedad como tal. Si te fijas, no ha habido llamados de atención severos ni mucho menos. Realmente se ha permitido que la economía continúe. Los mismos estados, las autoridades estatales, ninguno ha querido modificar sus semáforos a pesar de que han tenido en algunos estados incrementos de casos, no han querido modificar el semáforo. Cada gobernador ha entendido ese color a su manera y también ha aplicado sus propias medidas. Entonces, estamos en una situación delicada, diría yo, particularmente complicada por el periodo vacacional. No sé cuál vaya a ser el saldo después. Hemos insistido mucho en el que debe uno tener mucho cuidado, seguir con las protecciones normales, pero por otro lado también aquí son los prestadores de servicio tratar de reducir los riesgos. Ya empezamos a ver casos de jóvenes que viajan a Cancún, que viajan a otras partes del país, lugares vacacionales y regresan con COVID. Ahora, otro aspecto importante es que la población joven tiene menor acceso a los servicios de salud que la población adulta mayor. De acuerdo con datos del Coneval, del Consejo Nacional para Evaluar la Política de Desarrollo Social, la población de 18 a 29 años de edad es la que menos cobertura social tiene, es decir, no están inscritos en el Seguro Social, no tienen acceso a servicios de salud y no tienen acceso a medicinas, lo cual pudiera complicar eventualmente el agravamiento de una enfermedad en una persona en este rango de edad. Es decir, es más fácil que un adulto de 60 años tenga acceso a medicinas y a hospital y a servicios médicos que un joven de 18 a 29 años de edad. Es un aspecto que debe considerar la autoridad, por supuesto. Sí, están los datos muy contundentes en cuanto a que esta situación de la vacuna está protegiendo a los adultos mayores y a los adultos que ya tienen el esquema completo, pues también aquí traigo unos datos que son interesantes. Por ejemplo, la mediana de edad de contagios en enero era de 44 años, hoy en junio es de 36 años, la mediana. En enero morían los de 61 a 79 años, más proporcionalmente, 61 a 79 años. Hoy en junio los que están muriendo tienen entre 48 a 72 años, es decir, hay una reducción en la edad de la mortalidad. Hospitalizados, por ejemplo, en enero la mediana era de 66 años, hoy en junio la mediana de hospitalizados es de 51 años, es decir, con la vacuna se bajó 15 años la mediana de edad de personas hospitalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Es, insisto, una buena noticia. El esquema completo de vacunación sí está protegiendo a los adultos mayores y en la medida en que se acelere el proceso de vacunación de la población, pues vamos a darle la vuelta a esta pandemia y a esta batalla, Víctor Hugo. Es una buena noticia, claro, los datos que das en cierto sentido, aunque también tiene su lado negativo, ¿no? Que es lo que aprendes de este caso o de estos casos, es que finalmente este virus termina matando a todos por igual, ¿eh? O sea, no hay la garantía de que si tienes, si estás vacunado o si tienes la primera dosis o la segunda, ni siquiera la edad, ya está visto también que ni siquiera tu estado de salud. Hemos sabido de casos de jóvenes que están en perfecto estado de salud, que les pega el virus y dependiendo ahora sí de la carga viral que hayan recibido, pueden llegar hasta la misma muerte. Entonces, creo que hay que insistir en estos puntos, Juan Carlos, seguir señalando que no por ser joven es una garantía de que vas a salir bien liberado de este mal y pues invitar a la gente a que, a los muchachos, a los padres de familia, a todos en general, a que no bajemos la guardia, ¿no? Eso es lo que resta, porque decir no te vayas de vacaciones a estas alturas, la verdad no creo que alguien nos vaya a escuchar, ¿no? Creo que ya quien definió que va a salir lo va a hacer con permiso o sin permiso, ¿no? Es como alguien me comentaba, antes teníamos prohibido salir, ahora ya tenemos permiso de salir al encuentro del COVID, algo que es delicado. Sí, también a diferencia del año pasado y a diferencia de principios de año, hay una mayor conciencia por parte de los establecimientos comerciales y de los sitios en donde se reúnen personas para implementar medidas de bioseguridad, de bioseguridad, es decir, hoy pues entrar a un restaurante es más seguro que el año pasado, bueno, el año pasado estaban cerrados, ¿no? Sí. Pero cuando empezaron las estrategias de restricción a la movilidad, había cierta resistencia para implementar estas medidas de contención, pero hoy hay una cultura y hay una educación en los establecimientos donde reciben a personas. Es decir, yo estaría más seguro, sentiría más seguro yendo a un lugar en donde hay protocolos de seguridad, de bioseguridad, un hotel, un restaurante, un centro nocturno, que reunirme en una fiesta familiar o una fiesta con algún amigo sin las medidas de seguridad. Es decir, quizá hasta el asunto de vacacionar y de ir a lugares, a establecimientos con medidas de bioseguridad sea más seguro que inclusive organizarse en familia o con los conocidos o con los vecinos. Seguramente, claro. Y aparte, agrégale, ¿no? De hecho, uno yo creo que debe estar consciente, ¿no? Tú sientes más confianza cuando llegas a cualquier local o lugar y ves que hay protocolos de sanidad ahí bien establecidos, eso te da confianza en el local y habla bien del negocio y habla bien del giro. Y también decir que finalmente, para terminar este comentario, Juan Carlos, que hoy conocemos más de esta enfermedad, más de este virus, más de la manera como se contagia. Ya sabemos, se han ido cayendo algunos mitos y hoy sabemos que fundamentalmente la razón principal para enfermarse es el contacto directo a la cercanía con otra persona, lo que se conoce como el contacto de aerosol, ¿no? La transmisión de la saliva y a través de las personas y la cercanía. En fin, pues a ver cómo salimos librados de esta, mi querido Juan Carlos. Tenemos un periodo vacacional interesante, hay quien ya lo llama un periodo vacacional riesgoso de muerte. Vamos, siendo optimistas, esperemos que no tengamos que dar un saldo malo al final de esta jornada vacacional y seguir dándonos mensajes y cuidándonos. Te mando un saludo afectuoso, Juan Carlos. Igualmente, Víctor Hugo, un placer coincidir contigo. Gracias. Gracias.